¡Seguro Lulú! ¡Gol! Estamos empatados estos momentos en el primer lugar Ahí está Dani Cure Mete el pelotazo a la área La baja el turbo con el pecho Está pisando Mete el centro ¡Del batallón santo! Ahí está la repetición Golazo de la casa del ciclista Y carro motos Terán De Julián Terán Tucupita Valder El turbo Balón al área Para la ropa La pared bonita Dani Cure Fuera el lugar Fuera el lugar Antonioni De nuevo Romo Pisa la pelota Lo encara Dejó Buscó la vertical La tocó para Ramírez Con Ronald Mora Túnel maravilloso Se levanta el Calle Espinto Lo aplaude Pase al vacío Otra vez Romo ¡Qué clase la de Romo! Por intermedio Nicolás Hacia pica Con todo para Leandro Vargas La pelota estaba llegando primero Al corte Con presencia Desde el fondo Wilker Ángel Intermedio El Deportivo Táchira Participa en este momento Pedro Cá El cantante Fernández El árbitro indica Que sigan jugando Yo sigo narrando Atención peligrosa Otra vez con José Romo Soltando el imparactor El Turbo González Entre la entrada fuerte William Díaz Lo dejaba en el camino Señoras y señores Viene Leandro Vargas Y para el marco Gol, 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 gol Gol Pica con todo Se quedaba Cocha Venía primero al corte Atención Nos agarraron Mal parado Eli Valderrey Pica con todo Valderrey Tres atacan Tres defienden Miren con todo Valderrey Se estaba enredando Miren el disparo Provincialmente El portero Atención Miren el otro Gol, 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 gol Palmas La perdió Palmas La ganó Luis García Ahí va Luis Tocando para Romo Tocando para Romo Ahí está El jugador del Llano de Guanare Va para Luis García Va a ir a Curel El hombre que iba a intentar Cómo mete la pelota Cómo mete la pelota al área Ahora sí cabezazo de Romo Quedó Lucho Disparó adentro Salud 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 y está Robo pasaba para Robertico está pisando el área lo bajaron penalti a favor del llanero de Guanare Carlos Salazar el portero del llanero y Carlos Salazar el defensa mundialista a sus 20D cuidado se viene llanero se viene Robo si lo bajan es penalti está Robo viene el segundo ahí está Robo va a dispararle estrella en el paro Salazar allí le dieron a Lucho pero da la idea la ventaja Antonioni González tocándola para Romo Romo con piedraíta la cambia toda Tani buscando Nicolás Basia Antonioni González ahí está para Romo posición legal vamos Romo ahí está Romo está pisando el área le va a enganchar la va a tocar hacia atrás Antonioni que va a hacer Antonioni se la va a dar al costado Nicolás Masia el uruguayo lo va a hacer cabezazo de Romo tiro de esquina balón al área cabezazo de Romo el rebate Leon Morales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!